en la región, formulada por doña Alicia Jiménez, del Grupo Popular. Señora Jiménez. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, sean mis primeras palabras para dar la bienvenida a nuestro presidente y a los consejeros que nos acompañan esta tarde, y en particular a nuestro consejero de Educación, a quien desde el Grupo Parlamentario Popular queremos formularle la siguiente pregunta. El Real Decreto Ley 10.2011, de 26 de agosto, y la Ley 3.2012, de 6 de julio, modificaron aspectos relevantes para la formación y el aprendizaje y establecieron las bases de la formación dual con el objetivo de llevar a cabo un importante esfuerzo regulatorio dentro de la formación profesional y dentro de esta específicamente de la formación profesional dual. Una formación profesional entendida como el conjunto de acciones e iniciativas formativas que tienen como objeto la cualificación profesional de las personas, combinando los procesos de enseñanza y aprendizaje en la empresa y en el centro de formación. Este nuevo planteamiento de enseñanza tiene en cuenta lo importante, lo esencial de la necesidad de acercar al mundo laboral y empresarial al mundo de la formación profesional y viceversa. Tomando como modelo el sistema de formación profesional implantado en aquellos países con un fuerte tejido industrial, como lo es Alemania, y con un fuerte tejido en pymes, como lo es Suiza, y que, a juzgar por los datos, han cosechado tan buenos resultados, en la actualidad, con la formación dual se pretende que la empresa y el centro de formación profesional estrechen sus vínculos, aunen esfuerzos y favorezcan una mayor inserción del alumnado en el mundo laboral durante el periodo de formación, estableciendo un contrato para la formación y el aprendizaje. Dentro de la FP dual se plantean cinco modalidades diferentes de desarrollo de la formación, es decir, se plantean diferentes grados de coparticipación y corresponsabilidad en el proceso formativo, desde la formación exclusivamente en el centro formativo hasta la formación exclusiva en la empresa. Una visión educativa en la que trabajar al tiempo que se estudia se ha convertido en la mejor manera de tener una formación acorde con el mercado laboral. Permite crear un fuerte tejido industrial y en pymes, favoreciendo una salida práctica para cuando acaba el proceso de aprendizaje e, inclusive, podría llevar aparejada la permanencia en la empresa de los jóvenes que participan en estos programas. Nos consta, señor consejero, que su consejería persigue que la FP dual sea el camino más directo a seguir para crear empleo y reducir los altos índices de paro juvenil que hay en la región y poder contar en un futuro cercano con profesionales altamente cualificados, familiarizados con su actividad y que contribuyan a aumentar la competitividad. Desde la implantación de este sistema educativo hemos podido ver una buena acogida y unos resultados que van mejorando, permitiendo que los alumnos murcianos mejoren su cualificación y aumenten su empleabilidad gracias a los convenios de colaboración suscritos entre la Consejería de Educación, Cultura y Universidades de la región y las respectivas empresas. Señorías, este es un proyecto dentro del sistema educativo que muestra una vez más cómo el Gobierno del Partido Popular piensa en los jóvenes murcianos y para ello trabaja en reformas que les beneficien para que puedan competir con el resto de jóvenes de otros países y eso se logra mejorando en materias como la educación y luchando contra el desempleo. Ante esta situación, señor consejero, la pregunta que formula el Grupo Parlamentario Popular es ¿qué medidas e iniciativas se van a adoptar para fomentar, para seguir fomentando el desarrollo de la formación profesional dual en el ámbito educativo que permitan mejorar la educación y fomentar la empleabilidad de nuestros alumnos en la región? Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE GENCIL. Gracias, señora Jimena. Señor consejero. B. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señoría. Y, efectivamente, como usted ha explicado lo ha explicado y hablado muy bien, la formación profesional dual es una línea estratégica dentro de la consejería y de la política educativa del Gobierno regional. El futuro del éxito de nuestra sociedad depende de nuestro capital humano. Y, en esa preparación, la formación profesional tiene que ocupar un espacio fundamental. La adaptación de nuestra formación profesional a la demanda de las empresas también tiene que ser fundamental. Por eso estamos trabajando, además de una forma permanente, en la actualización de los títulos de formación profesional, en la incorporación de un módulo propio de inglés técnico en esos títulos, la oferta modular, la oferta a distancia, la oferta bilingüe o las movilidades tanto nacionales como internacionales de alumnos y profesorados. Desde el Gobierno regional, además, queremos dar una mayor garantía, la mayor garantía posible de empleo para todos nuestros alumnos. Y eso se pretende conseguir, y respondo a su pregunta, a través de dos líneas fundamentales. La primera de ellas es la especialización inteligente en la FP, que significa revisar nuestra oferta formativa y adaptarla a las necesidades reales de nuestras empresas, de nuestras empresas de hoy, pero también de los sectores estratégicos y con mayor potencialidad de crecimiento en el futuro. Aquellos espacios de presente y futuro empleo tienen que ver una oferta de formación profesional adecuada, adaptada y que refleje sus necesidades. Y, por otro lado, el desarrollo de la formación profesional dual, que dé una mayor empleabilidad a los alumnos. Para eso estamos necesitando, y lo tenemos cada vez más, el impulso del tejido empresarial, no solo en materia de contratación, sino también en materia de formación. Y nuestra apuesta por la formación profesional dual se va a formalizar en un gran acuerdo, que es la estrategia de formación profesional para el periodo 2015-2020, que se está elaborando actualmente. Y en este curso le voy a dar algunas cifras. Hemos alcanzado 35 ciclos formativos autorizados en dual, 24 sostenidos con fondos públicos y 11 privados, unos proyectos con los que se ha ofertado 516 plazas para alumnos, 313 de ellas en centros públicos. Fíjese, en tan solo tres cursos, en solo tres cursos académicos, la región ha pasado de 30 plazas para alumnos en FP dual a 516, a través de 35 proyectos. Y todo ello gracias a la colaboración hoy de más de 200 empresas que permiten la formación teórico-práctica de los alumnos, no solo las grandes empresas, sino también pequeñas y medianas empresas, y que nos dan unos índices altísimos de empleabilidad. Ese va a seguir siendo la apuesta, el camino a seguir, porque está dando buenos resultados y porque es una fórmula de éxito. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor consejero.